El molino de muelas de KitchenAid. Para el primer uso, lave el recipiente de granos de café y el recipiente de café molido con agua tibia jabonosa. Con el molino sobre una superficie plana, ensamble el recipiente de granos en la parte superior y gire hacia la derecha hasta que quede bien ajustado. Luego deslice y centre el recipiente de café molido en su lugar. Después elija el nivel de grosor de molido de preferencia para que coincida con el método de preparación. Niveles 1 a 3 para prensas francesas y un molido más grueso. De 5 a 7 para un molido medio, ideal para cafeteras de infusión, sifón o goteo. O el nivel 8 para un molido fino si deseas preparar un espreso. Luego llene el recipiente de granos superior con la cantidad deseada de café y levante la palanca de encendido para empezar a moler el café. Cuando esté lista la cantidad de café que se necesita, simplemente se baja la palanca y listo. Un café molido fresco y perfecto para cualquier elaboración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!